¿Qué hacer para crecer? 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 ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para crecer? 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 ¿Women una declaración que tendrán una declaración, digamos mucho más да? Si, hay un poquito de pesimismo aunque yo no, nosotros no coincidimos que la reforma fiscal sea el detonante, si es un elemento que incide y está inhibiendo pasividad la empresa pueda participar, o sea, que decida invertir y además el entorno económico tampoco es muy favorable. Hay grandes problemas de manejo de flujo de recursos en el mercado y los empresarios están ahorita manteniendo prudencia al respecto. Una primera reacción, Manuel, a esto de sí mismo. Yo creo que para el sector exportador el futuro es brillante. Buena parte de tu tributación ocurre en los impuestos al comercio exterior que no son tan importantes ya en la economía mexicana. Si estás en el mercado interno seguramente sí estás con preocupaciones muy muy serias por el crecimiento de los negocios. Ahora, quizás la reforma fiscal pueda tener el efecto de orientar más de nuestra actividad productiva hacia el sector exportador. ¿Cuándo ocurra eso? Pues realmente no lo sabemos. Pero sí tendríamos que pensar cómo le bajamos el costo a la formalidad económica. Otra vez, todo este universo de pymes microscópicas no se van a poder integrar al tren del crecimiento exportador a menos que tengan bienes públicos de clase mundial, bienes públicos de calidad. Y eso implica que le bajemos el costo a esos bienes. Estos negocios tienen márgenes muy chiquitos. Y esos márgenes no pagan el IMSS a lo que cuesta, no pagan los impuestos a lo que se los quieren cobrar en este momento. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos más regresamos para ahondar más en torno a este tema del estado de ánimo de los empresarios e inversionistas en México. Regresamos.